GLP ha comenzado la construcción de uno de los parques logísticos más importantes de los próximos años. Un megaproyecto enclavado en una localización excepcional y estratégica para almacenes de gran capacidad y la distribución nacional e internacional. Sobre una parcela única de 28,6 hectáreas, Magna Park Tauro y Yescas tendrá capacidad para alocar una superficie de hasta 180.000 m2 de almacenes logísticos XXL, permitiendo además múltiples combinaciones de implantación, atendiendo a las necesidades de los clientes. El primer edificio ya en construcción y con una superficie de 35.162 m2 estará disponible en septiembre de 2022. Un centro logístico de última generación que estará equipado con tecnología fotovoltaica para la generación de energía y paneles térmicos, medidas medioambientales y prestaciones que fomentarán el confort y productividad de los usuarios. Construido con unas extraordinarias calidades premium, contará con pavimentos sin juntas, una resistencia de 8 toneladas a pie de estantería y una altura de 11,7 metros entre otras. Además de iluminación LED, sistemas BMS y oficinas totalmente equipadas con suelo técnico. El resto de la Gran Manzana, 232.000 m2, están disponibles para operaciones de llave en mano. Esta gran parcela podrá albergar hasta 150.000 m2 de proyectos a la medida del cliente. Juntos, cliente y GLP diseñarán la implantación más idónea para el buen funcionamiento del centro. El complejo Magna Park Tauro cuenta con dos accesos directos a la autopista A42 y conexiones con la AP41, la carretera radial R4 y las autopistas CM41 y CM43. Estas excelentes conexiones permiten llegar a cualquier punto de la península, incluido Portugal, en menos de 12 horas. Situado a apenas 32 kilómetros de Madrid, el parque es también un enclave inmejorable para la distribución capilar regional y local y en la disponibilidad de mano de obra. Estas características convierten a Magna Park Tauro en la ubicación ideal para almacenes de gran capacidad, tanto en logística tradicional como en el comercio electrónico. Magna Park Tauro